A ver, vamos a buscar a las noticias. Paulo Londra ganó juicio. Dijo que aún no hay fallo, explicó cómo sigue. Bueno, claro, esto pasó hace tan poco que... A ver, acá hay uno. Que tal vez todavía no sé. Me gustaría hacer un video de YouTube, pero, gente, estoy muy al palo. No sé, tal vez mañana. No lo sé. Gracias, Mati, por esos beats. Paulo Londra ganó el juicio a Big League y ya puede volver a la música. Paulo Londra ganó el juicio contra su antiguo sello discográfico después de que un juez dictaminó que el artista T-Trap, argentino de 23 años, no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big League. Londra ayudó a cofundar Big League en 2018 con el empresario... ¡Ay, Felicia! Gracias por esa sub. ¡Muchas gracias! Estoy tomando una birrita y estamos viendo todo lo de Paulo Londra, que supuestamente... Nada. Terminó el juicio y ganó, así que puede sacar música. Uh, por acá en Chile no estamos nada enterados de eso. No, acá Argentina está festejando. Festejando está haciendo tendencia en Twitter, obviamente. Bueno, para quienes no saben, Paulo Londra hace un tiempo... Yo ya había hecho un video en mi canal de YouTube. Hace un tiempo estaba en un juicio, creo que hace dos años, por un tema de un contrato que... O sea, fraudulento. A él le habían hecho firmar un contrato que al final ese contrato hacía que él no podía sacar música. Sí o sí podía sacar música con ellos, ¿no? Con esta discográfica. Así que durante dos años él estuvo en juicio. Supongo que también con contratos de confidencialidad porque nunca dijo mucho. Y hoy, ¿qué día es? Tres de septiembre, supuestamente, estamos viendo acá en Twitter que ya está libre. Vamos a ver. Vamos a ver las tendencias. Creo que debe estar en tendencia, sí. Tendencia número uno con 27.500 tweets. Paulo Londra libre. Se ha hecho un montón de veces el hashtag Free Paulo Londra. Supongo que ahora va a sacar la sello número 23, que seguramente creo que todos sabemos que la sello 23 es la de Paulo Londra. Paulo Londra es libre. Chupala o Beyond the Drums. Agarrate ahora si viene Paulo Londra, Fit Shea, Balvin, Daddy, Yankee, Drake, Beyoncé, le diga a Obama. Te juro, para mí va a empezar a ser fits con todo el mundo. Yo tengo ganas de que haga fits con Nicky Nicole y con María Besterra. Empezando por ellas dos y con un montón más, ¿no? Bueno, y estábamos leyendo esto. Paulo Londra ganó el juicio contra su antiguo sello discográfico después de que un juez dictaminó que el artista de trapa argentino de 23 años no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas. Claro, por esto es que él no podía sacar música. Londra ayudó a cofundar Big Ligas en 2018 con el empresario colombiano Cristian Salazar y el productor Daniel Ovi on the Drums Oviedo. Durante los últimos dos años, Paulo Londra ha alegado que Salazar y Oviedo lo defraudaron cuando hizo firmar un contrato conjunto por tres años que según documentos legales se prorrogó sin consentimiento de Londra. Claro, él, según lo que yo había visto antes, él se había contactado con Ovi on the Drums y habían fundado Big Ligas gracias a una youtuber que los había presentado y después, bueno, eso, lo defraudaron y al final un contrato que él había firmado decía otra cosa de la cual ellos le habían prometido. Pablo Londra puede volver a sacar música. Hoy se festeja en el obelisco. Qué loco, qué loco. Yo literalmente supongo que debe tener ahora un montón de canciones hechas, ¿no? Creo yo. J Balvin subió una historia que dijo que lo extrañaban. Lloro, sí, tremendo. J Balvin esperando ahí seguramente ahora para llamarlo, para hacer algún feat. Si hubiera dado un quilombo con María Becerra porque había trabajado con Big Ligas, alguna cosa así. Es verdad. Así que yo diciendo que va a hacer una colaboración con Big Ligas, no sé si va a... Con Big Ligas. Que va a hacer una colaboración con María Becerra, no sé si va a poder porque justamente eso. Igual supongo que nada, tipo, ya pasó eso con María Becerra. María Becerra laburó con Ovi on the Drums, que eso fue como que dijeron que lo había, ¿cómo se dice? Defraudado a Pablo Londra. Pero bueno, qué sé yo. Un montón de artistas han laburado con Big Ligas también. Creo que Kea también. Sí, porque supuestamente ella había bardeado a Big Ligas por lo que hicieron a Londra, claro. Y después empezó a laburar con ellos. María Becerra dijo que fue solo una canción y ya está, claro. Sophie hizo un video de eso, vayan a verlo, le promocionaba. Sí, hizo un video sobre esto hace bastante ya, traicionado, eso. Supuestamente la gente decía eso, que María Becerra lo había traicionado. Igual yo creo que todo bien, o sea. A ver si hay alguna otra noticia. Pablo Londra rompió el silencio y habló del juicio, pero esto ya es más viejo. Febrero, julio, junio. Pablo Londra gana en disputa contractual, pero la justicia concedió la revisión del veredicto. Pablo Londra consiguió una gran victoria contra su amigo sello discográfico después de que un juez dictaminara que el artista no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales con Big Ligas. En una contrademanda, Londra le pidió a la justicia que declare que el acuerdo se había resuelto correctamente. En una orden, el juez William Thomas dictaminó que el plazo del acuerdo expiró el 20 de febrero de 2021. Claro, entonces, como el acuerdo este expiró, o sea, el contrato que Pablo firmó como expiró el 20 de febrero de 2021, él ahora ya podría sacar música, ¿no? A eso se refiere. Actualización, el viernes 3 de septiembre. Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la orden, poniendo una suspensión temporal del veredicto que espera de una revisión adicional. A ver, vamos a ver si Pablo subió algo. Debe estar explotándole las redes sociales a Pablo Londra. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué hace, Pablo? Hola, Andrew. Nada, che. Nada de nada. Vuelve Paulito. Ahí ya están todos sacados. A ver, vamos a ver la historia de J Balvin. Que supuestamente J Balvin hizo una historia bancando a Pablo. J Balvin, qué hombre del bien, ¿no? Bueno, se ve que J Balvin sacó un disco. Acá está. Bienvenido a la libertad, te extrañamos, Pablo Londra. Incredible. Así que, literal, usted, nosotros así. Y hay gente que dice, juicio de qué, que no tiene idea de qué es lo que está pasando. Pero bueno, hay un video que explica todo bastante bien, que es este. El de Leon Richio explica todo bastante bien. Pablo Londra versus Big League. Te muestro el juicio y las pruebas. Dura 40 minutos igual. Así que, bueno, si lo quieren ver, vayan. Free Paulo está haciendo también tendencia. Esto tuiteó a Leon Richio. A ver. No, amo que me manden. Sí, eso ya lo vi. Esto ya lo vi de Billboard. Que ya Billboard dijo también que ya no tiene obligaciones actuales o futuras con Big League. La discográfica que él ayudó a fundar, ¿no? O sea, claro, en un momento era también de él. Gente, revisé la causa. Esto cuando lo puso Leon Richio, el 3 de septiembre. Revisé la causa a la medida del juez de primera instancia. Fue apelada y aceptada esperando fundamentación. Aún Pablo sigue obligado por el memorándum. Ah, o sea que nos estamos comiendo el verso, me parece. O sea que todavía no estaría totalmente libre. O sea, todavía sigue obligado por el memorándum. Porque está esperando una fundamentación. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser? Acá está. La medida del juez de primera instancia fue apelada y el juez de alzada aceptó dicha apelación. Aún no hay novedades. No repliquemos fake news. Sigamos esperando cómo avanza esto. En español, todavía Pablo sigue igual. Así que acá está. Hay que esperar a ver qué dice el juez de segunda instancia. Puro, gracia, claro. Bueno, no me voy a poner a traducir ahora, gente. Sorry. Básicamente el juez dio por ganador a Pablo Londra. Pero los putos de Big League apelaron. Claro, apelaron quiere decir que no están de acuerdo. Y que ellos como que tienen otra versión, ¿no? Aceptaron la apelación y ahora está en revisión de nuevo. Ah, pero bueno. El juez había dictaminado que... O sea, Pablo tenía razón en lo que estaba pidiendo. Pero acaba de subir un nuevo tema. Sacaba el tema. Sacaba el tema del todo que no le cabía una. Esto es fake, claramente. A ver, para español está este tuit. En primera instancia le dieron razón. Puede que en segunda también. Puedes apelar y que te vaya mal. Claro, puedes apelar y que te digan... No, no, lo que dijo el juez está bien. O puedes apelar y que te digan... No, sí, es verdad, Big League, tienen razón. No, esto sigue como antes. Eso quiere decir que hay una gran chance que vuelva ahora o no. No se sabe. Pero a todo esto está todo el mundo ya diciendo que está libre. A ver si Lean Richo subió algo acá a Instagram. Dale, Lean. No nos defraudes. Argentina, Venezuela. No, no. Ahí está. Noticias de último momento respecto al caso Paulo Alondra. Claro, no. Acaba de subir los mismos tuits que subió a Twitter, básicamente. Así que no. Lean Richo no nos ha dicho nada. A ver, Big League si puso algo. Sí, pero apelaron los de Big. Claro. Bueno, nos comimos el amado de gente. Y ahí, si el juez cambia de parecer, Pablo podría recurrir de nuevo. Ah, ok. Ok. Hay abogados acá en la sala. Yo no tengo idea. No, Big League no ha dicho nada. No ha dicho nada. Así que bueno, nada. Nos comimos el amague. Agus Monti. También esto es fake news. Y ahí sí hay... Ah, no. Ya no leí eso. Según la revista Billboard, Pablo Alondra le ganó el juicio a Big League y es libre. Un juez dictaminó que el artista de trapa argentino de 23 años no tiene más obligaciones contractuales con Big League. Big League ya está festejando y subió hasta sus historias de Instagram. Nos estaría faltando leer la letra chica del artículo o que el mismísimo Paulo salga a confirmarlo. Ahora sí, necesitamos la sesión con Bizarrap y un feed con J Balvin como para arrancar. Sumaron una actualización a la nota. Un juez otorgó a Big League una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto del juez a la espera de una revisión adicional. Así que nada todavía está seguro. Pero bueno, free paulo. No me ilusionen, por favor. Con esto no se jode, te juro. Así que nos hemos comido una mae, me parece. ¿No? Y los otros apelaron encima. Qué hijos de mil. Bueno, no sé si habrá plata de por medio. Tal vez hay plata de por medio. Entonces no es que tipo solo pierden y Paulo puede sacar música, sino que pierden y tal vez tienen que pagar. ¿No? Así que no sé, gente. No sé. Al final entonces hasta el título de mi stream es falso. Es una fake news. A ver, vamos a buscar un hilo. Paulo, Londra, Hilo. Seguro debe haber plata y no quieren pagar y además del desprestigio. Es relenta la justicia. Sí, total. No lo aman. Es lo más, Paulo. Esto lo dijo hace un tiempo. Tampoco piensen que tengo estos temas. Son maquetas que hice hace poco. En esta semana. No puedo dejar de hacer música. No quiero mostrarla. Ah, y encima esta edición te mata. No, Paulo. Paulo, Londra es uno de los artistas más internacionales de Argentina desde el lanzamiento de este álbum publicado en 2009. Home Run no ha publicado ninguna canción. Esto es a causa de un conflicto discográfico que le impide sacar música desde 2025. Hasta 2025. Esto es a causa de un conflicto discográfico que le impide publicar música hasta 2025. Londra trabajó a una productora argentina llamada Big Ligas que pertenece a los artistas Obey on the Drums y Cristian Cristo Salazar. El conflicto surgió a partir de una mala jugada que lo hicieron en la productora. Paulo lo explica en una carta abierta. Después de sacar Condinado para el Millón, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta dónde íbamos a llegar, Cristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmmaker y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espaldas y me dijo que firme unas fotocopias mientras no filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa. El artista empezó a sospechar y contactó a los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg quienes le aclararon que había firmado concretamente que el artista tenía previsto publicar música a no ser que estén relacionadas... Perdón, leí mal. Concretamente que el artista tenía prohibido publicar música a no ser que estén relacionadas con Big Ligas, Obey y Cristo. Meses después, Londra era obligado a grabar con un sello discográfico bajo la amenaza del documento a pesar de que en primera instancia él se negaba. Después, Obey y Cristo comenzaron a discutir con el artista sobre los derechos de las canciones. Fue el momento en el que Pablo Londra decidió abandonar y no volver a trabajar con la productora. Claro. O sea, él podría estar sacando música, el tema es que si saca música sí o sí tiene que ser con ellos y él no quiere, ¿no? Asumiendo que legalmente no puede volver a publicar música de manera independiente hasta que termine el contrato fechado en 2025. La situación parece tan obvia que Pablo debería poder salir del apuro pero los conflictos legales siempre requieren su tiempo y lo miremos como lo miremos el artista firmó un acuerdo vinculante por lo que puede ser muy complicado que salga de la situación. Se trata de otro caso flagrante de aprovechamiento del poder económico de los artistas uno más entre decenas de un histórico de artistas que no fueron cuidadosos al protegerse en un entorno legal que lógicamente no dominan. Espero que les haya gustado. Me encantó este hilo. No sé qué onda el hecho de que cuando vos firmás un contrato que no te dijeron cómo, o sea, no te están haciendo firmar el contrato después de leerlo y sabiendo vos lo que estás firmando, sino que lo hicieron firmar obligadamente o con coacciones, creo que es coacción o coacción, estas son las cosas que me acuerdo de la facultad. No, porque coacciones con violencia. Coerción, me parece. Coerción es acción de coercer o reprimir moral o físicamente. La coerción es una acción mediante la cual se ejerce presión. Es esto exactamente, como le hicieron firmar el contrato. Es una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento. Bueno, a todo esto yo saqué la música y todo. Pero bueno, nada, nos comimos una fake news. Coerción es acción mediante la cual se ejerce presión.